Módulo académico de aprendizaje redes de datos 1 Actualmente las personas y organizaciones son más dependientes de la funcionalidad prestada por las redes de datos debido a su gran desarrollo en la última década. Al sistematizar un proceso y compartirlo en la red, se optimiza el recurso y se reducen los gastos a corto y mediano plazo. Algunos ejemplos son la digitalización de imágenes, de voz y de video. Todo esto se puede transferir a través de la red, permitiendo comunicarnos en tiempo real, de manera ágil y efectiva. Pero la interrupción de las comunicaciones puede suspender las operaciones de una organización, lo que implica fallas en la prestación de los servicios, mala imagen, hasta llegar a demandas por parte de algunos clientes. En este módulo podrá no solo identificar los componentes básicos de una red de datos, también examinar cómo se transmiten los datos y los modelos que soportan las comunicaciones, adquiriendo la capacidad de implementar redes pertinentes a la estructura de la organización y con la capacidad de identificar o diagnosticar fallas. Todo esto experimentando con redes LAN y WLAN hasta llegar al enrotamiento, generando conocimiento con base a escenarios con iguales requerimientos que un ambiente en producción.